Música Alumno, docente, artista, creativo, hijo, hermano, compañero, amigo. In Memoriam presenta la obra gráfica de Diego Antar Espinosa Carmona, artista plástico. La Facultad Popular de Bellas Artes alberga desde el 27 de mayo y por las siguientes tres semanas la producción de Diego Antar Espinosa, 1989-2021, una muestra de cómo la brevedad y la trascendencia penden de los mismos hilos. Son 36 las piezas, en técnica como xilografía, lino grabado y dibujo a tinta china que se exponen en la Facultad Popular de Bellas Artes, bajo títulos como Receta Familiar, Firmamento, Día y Noche, Dualidad y Libro de Artista. Fugaz como fue, una estrella le miró pasar y pidió un deseo, deseo que se quedó concedido en la eternidad del papel y la tinta. Además de su trabajo como artista y docente, impartiendo las materias de litografía y grabado en relieve, Espinosa Carmona llevó a cabo el taller Ashuni Gráfico. Entre 2016 y 2020 logró reconocimiento por trabajo en Libro Arte, de la estampa al arte objeto, el encuentro estatal de pintura y estampa Efraín Vargas y el Internacional Creative Different World. En la memoria del corazón quedan los abrazos, los besos, las palabras y las caricias asesorados. En el papel, la esencia, la visión, el alma de un artista. Y para todo el público está abierto In Memoriam, obra gráfica de Diego Espinosa, un pedacito de un mundo en construcción. La muestra que se pretende estar aquí con Diego es más que nada el homenaje. Nos enseñó a trabajar, nos enseñó a ser responsables de lo que estamos haciendo, como artistas, a sus alumnos, cualquier cosa, el taller está a su disposición. Y pues esperemos que les agrade la muestra de Diego. Es algo que él en algún momento hubiera quiso estar aquí presente. Ahora estamos nosotros y pues en nuestro corazón seguirá su recuerdo. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Cuadratín al Aire. Lopoldo Hernández